Hola, mi nombre es Miguel Ferrando y vamos a hablar de la carrera universitaria y categorías del profesorado. Como objetivo general vamos a conocer la normativa sobre personal docente e investigador y como objetivo más específico vamos a estudiar el caso de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios. Con datos de la universidad española en cifras del año 2012 de la conferencia de rectores de las universidades españolas, en este momento hay prácticamente un porcentaje de casi un cincuenta por cien de funcionarios frente a contratados en el conjunto de universidades, unos cincuenta mil trescientos veintitrés funcionarios frente a unos cincuenta mil ochocientos sesenta y tres contratados. En cambio si consideramos el equivalente a tiempo completo, el porcentaje de funcionarios es superior dado de que contratados tenemos mucho asociado a tiempo parcial que disminuyen las cifras globales de equivalentes a tiempo completo. Estaríamos hablando de unos cuarenta y nueve mil funcionarios frente a unos treinta y seis mil contratados equivalentes a tiempo completo. Con respecto a categorías de profesorado tenemos aproximadamente a nivel nacional, también según datos de la universidad española en cifras de dos mil doce, tenemos aproximadamente un porcentaje de un diez por cien de catedráticos de la universidad, el triple de titulares de la universidad un treinta por cien. Catedráticos de la escuela universitaria está disminuyendo mucho el porcentaje porque ha habido una transformación a titulares de la universidad tenemos un uno coma cuatro por cien y titulares de escuela universitaria aquí hay un siete coma seis por cien. Las otras categorías de contratados, ayudantes de universidad un dos con dos, asociados es la categoría más numerosa con un veintinueve coma ocho por cien, colaboradores un tres por cien, contratados doctores también es otra cifra importante del orden del siete coma seis por cien y otras categorías tenemos aproximadamente un cinco coma dos. Con respecto a la carrera académica, recordar que tenemos personal docente investigador contratado, ayudantes, ayudantes doctores, colaboradores, contratados doctores, asociados, visitantes o eméritos y tenemos profesorado de los cuerpos docentes universitarios que son profesores titulares de universidad o catedráticos de universidad. Con respecto a catedráticos de universidad y profesores titulares de universidad, universidad tienen plena capacidad docente e investigadora, son profesorado de funcionario de los cuerpos docentes universitarios que requieren para acceder a los mismos una acreditación nacional. Para el acceso a los cuerpos de funcionarios se exige la previa obtención de una acreditación nacional donde se valoran los méritos y competencias de los aspirantes para ser profesores funcionarios. La acreditación se lleva a cabo mediante el examen y juicio sobre la documentación presentada por los solicitantes en prueba presencial y finalmente se realiza mediante comisiones compuestas por profesores funcionarios de reconocido prestigio docente e investigador. Como condiciones para la acreditación para profesores titulares de universidad se exige ser doctor y una solicitud de justificación de los méritos. Para ser catedrático de universidad hay que ser titular de universidad o bien doctor con al menos ocho años de antigüedad y con un informe positivo de la actividad docente investigadora previo. Hay que hacer una solicitud con la justificación de los méritos aportados. Para el acceso a las plazas de cuerpos docentes universitarios hay una convocatoria, se publica por las universidades, pueden ser funcionarios de otras universidades y de otras categorías o bien personal acreditado y las comisiones de selección que eligen al mejor candidato están definidas en los estatutos de cada universidad con procedimientos ligeramente diferentes para cada una de las universidades. El personal docente investigador funcionario en este momento se reparte por ramas de enseñanza. Con datos de la conferencia de rectores podemos ver que en ciencias sociales tenemos un total respecto al total nacional un treinta y dos coma nueve por cien. En ingeniería tenemos un casi un veinte por cien del total nacional. En artes y una humanidad es un porcentaje más pequeño. En ciencias de la salud el dieciséis y en ciencias un diecinueve. El porcentaje con respecto a los doctores también en ciencias sociales y jurídicas es la categoría donde hay más doctores y en ingenierías tenemos aproximadamente un diecisiete coma cuatro por cien de los doctores a nivel nacional. Con respecto al régimen de dedicación del profesorado funcionario, el profesorado ejerce las funciones en régimen a tiempo completo aunque también es posible a tiempo parcial y lo que es importante para el profesorado funcionario es que hay una compatibilidad para la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos a los que se refiere el artículo ochenta y tres de la ley orgánica de universidades. La dedicación del profesorado recientemente modificada por el decreto supone con carácter general que cada profesor universitario imparte el equivalente a veinticuatro créditos ECTS de estudiante y realmente puede impartir dieciséis o treinta y dos en diferentes condiciones. Veinticuatro es con carácter general, si se tiene un tramo de investigación obtenido en los últimos seis años, pero para tener una reducción equivalente a dieciséis créditos de docencia hay que tener tres tramos siendo titular de universidad y el último reciente o cuatro tramos siendo catedrático de universidad y el último reciente en los últimos seis años. Si no hay actividad investigadora, es decir, sin tramos o habiendo transcurrido más de seis años desde la última evaluación positiva, entonces la dedicación a la docencia serían treinta y dos créditos ECTS. Con respecto a la colaboración con otras entidades o personas físicas del artículo ochenta y tres, es importante saber que los grupos de investigación reconocidos en las universidades, los departamentos y los institutos universitarios y su profesorado, a través de los mismos, podrán realizar funciones, celebrar contratos, podrán realizar trabajos de carácter científico, técnico o artístico, también como desarrollar enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación adicionales a la labor docente investigador prioritaria. Hemos estado revisando en la presente presentación la normativa sobre el personal docente investigador y, más en concreto, los procesos de promoción y dedicación de los cuerpos docentes universitarios. Y esto es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.